Múltiples utilidades le ha encontrado Modesto Roballo a las llantas en desuso. Los 58 años que lleva trabajando como montallantero en Villavicencio, le han permitido descubrir nuevos usos para las ruedas desechadas. De ahí su comprometida participación en las jornadas de recolección de estos elementos. En este momento se está utilizando para hacer corrales, para el ganadito, para las bestias, para el marranito. Aquellos que queremos que se acabe esa vainita de tumbar los árboles, utilizar las llantas para hacer los corrales, se usan como varetas. Menos de un minuto tarda Modesto en dejar lista una llanta para un nuevo uso, una labor con la que se espera contagiar a más ciudadanos sobre la importancia de dar una buena disposición a las ruedas y no dejarlas abandonadas en sitios públicos. La hemos hecho de manera constante, cada tres meses estamos haciendo recolección en la ciudad de Villavicencio y esta vez es la oportunidad ya de realizarla a través de la mesa municipal de la llanta en desuso. Estas jornadas son realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente, Bioagrícola del Llano, Cormacarena, Rueda Verde, Ejército, Policía y Comerciantes.